Estamos ubicados en 9 de julio y Montevideo, donde se acaba de producir este accidente entre un vehículo y un ómnibus. Un ómnibus de larga distancia que ya han corrido de la calzada porque, claro, obstruía toda la trocha con dirección hacia el oeste, concretamente por Montevideo. Este vehículo que ven en imágenes chocó con este ómnibus. Las personas están bien y eso es lo que primero vamos a transmitir. Se encuentran en buen estado de salud. Sí, esto está complicando un poco el tránsito porque recordemos que las trochas se ven afectadas con dirección por Montevideo hacia el oeste. El tránsito a esta hora es como lo están observando y el colectivo, el ómnibus, ha quedado a mano derecha sobre Montevideo pasando 9 de julio. Lo bueno es que pudieron retirarlo rápido del lugar y que también los pasajeros del ómnibus se encuentran también bien. Entonces, es positiva esa información, pero sí a circular despacio y si podés evitar la zona donde estamos ubicados 9 de julio en Montevideo, es lo recomendable a esta hora. Tanito.